¡Gracias! 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 Hoy nos encontramos reunidos en el Nombre del Señor primeramente para darle gracias por todo lo que nos da, principalmente el don de la vida y hoy en especial vamos a hacer esta celebración por nuestro hermano Domingo Hernández mejor conocido como el sapito, el cual compartió con muchos de ustedes tristezas, alegrías, pero esa experiencia de vida en la cual él les dio todo su amor a dos años de que fue llamada la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial hoy lo recordamos, nos encontramos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia a nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, para celebrar dignamente estos sagrados misterios vamos a reconocer que somos pecadores y vamos a pedirle a Dios perdón por nuestras faltas decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdonen nuestros pecados y nos llevan a la vida eterna Amén 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 ¡Piedad, señor, que piedad, con recalos de piedad! 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 ¡Piedad! ¡Piedad, señor, que piedad! 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 ¡Piedad, señor, que piedad!